Somos Yacine y Gauthier, los nuevos afiliados a la CCI Francia-Colombia, la cual nos brinda apoyo, desarrollo y redes de contacto. Estamos creando Inmersion Sustainable State, donde la construcción, la operación y la regulación del resort está pensada para reducir su impacto en el medio ambiente. Este complejo hotelero y residencial se desarrolla en 13 hectáreas de playas vírgenes, creando el primer eco-resort colombiano 100% autosuficiente en energía, recursos y gestión de residuos.